Trabajadores, migrantes y refugiados han sufrido especialmente el impacto de la pandemia. El hacinamiento, la falta de acceso a servicios básicos multiplican el riesgo de contagio. Además, las restricciones al tráfico de personas han dejado a mucha gente sin la opción de emigrar para escapar de conflictos armados, crisis económicas, desastres ambientales y demás crisis. En otro ejemplo de desigualdad agravada por la pandemia, mientras viajantes de negocios y turistas pudientes se trasladaban por los escasos carriles autorizados, trabajadores, migrantes y refugiados han tenido que sufragar costosos gastos de cuarentena y autoaislamiento. Empezamos en la India, el segundo país más golpeado por la pandemia después de Estados Unidos y donde el repentino registro de miles de muertes que no habían sido contabilizadas aumentan las sospechas de que los números de la India son peores que los 29 millones de infectados y 356.000 fallecidos oficiales. Nueva Delhi, mientras tanto, empieza a levantar restricciones después de dos meses de confinamiento y el sector de la construcción es uno de los primeros en reanudar operaciones. Un sector dependiente de trabajadores migrantes que poco a poco regresan de sus pueblos para ver si pueden recuperar su trabajo. Los jornaleros se reúnen aquí a diario buscando trabajo. Yogesh Kohli, de 32 años, es uno de ellos. Un migrante no cualificado que lleva casi seis años trabajando en el sector informal de la capital. Pero son tiempos difíciles. Perdió el trabajo cuando Nueva Delhi fue sometida a un confinamiento estricto en la segunda ola de COVID-19. Apenas hay trabajo, hay mucho desempleo. Muchos otros trabajadores han retornado también a sus pueblos. Aquí aguardamos todos los días para encontrar trabajo, pero no hay suficiente. Yogesh dice que encuentra trabajo eventual una o dos veces a la semana, muy poco para ganarse la vida. A medida que la ciudad se reabre con las actividades económicas, estos trabajadores han vuelto con la esperanza de encontrar trabajo. Pero es escaso. Según un nuevo estudio, no es solo el sector informal el que vuelve a sufrir, sino que millones de personas han perdido su empleo y la tasa de paro urbano se ha disparado. El economista Pravhaka Singh dice que el problema es aún mayor. Afirma que muchos trabajadores migrantes optan por no retornar y abandonan como mano de obra barata por falta de empleo. Considera además que cualquier recuperación necesitará tiempo. No es el ciclo del virus el que determina el ciclo económico. Básicamente persiste el mayor efecto de la primera ola, que se agravará con esta segunda ola y posiblemente tendrá consecuencias mayores. La economía, el mercado laboral y las tasas de empleo tardarán más en volver a los términos normales. Yogesh, trabajador no cualificado, recuerda cómo el pasado año millones de personas perdieron su trabajo en el primer cierre. Algunos no volvieron a encontrarlo y teme que ahora le ocurra lo mismo. Creo que si no encuentro trabajo pronto, volveré a mi pueblo. Me voy a ver obligado. Parece que ahora mismo no hay trabajo. Un día más sin trabajo para Yogesh. Yogesh, mañana volverá a estar en el mismo lugar esperando, pero no sabe cuánto más podrá aguantar. Vamos a hablar ahora de la situación de los refugiados en pandemia con Olga Zarrado. Ella es de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Nos escucha en Ciudad de Panamá. Olga, cuéntanos, para empezar, cómo ha condicionado la pandemia el trabajo de la CNUR. Bueno, la pandemia ha cambiado la vida a todos nosotros y para el sector humanitario, obviamente, también. Para CNUR es esencial ese contacto cara a cara con las personas refugiadas. Y durante la pandemia hemos tenido que reinventarnos para mantener solo los equipos esenciales en el terreno y ajustar muchas de nuestras actividades, muchas de nuestra asistencia al trabajo remoto. Por ejemplo, cambiando entregas de productos a ayuda en efectivo para que las personas pudieran adquirir los bienes que necesitaban. El ACNUR, Olga, trabaja en estrecho contacto con muchísimos gobiernos. ¿Cómo describirías la respuesta de la comunidad internacional a la problemática de los refugiados en pandemia? ¿Más solidaria? ¿Más egoísta? Aquí en la región, en América Latina, los países de acogida han sido muy generosos con las personas refugiadas que se encuentran en los países. Han entendido perfectamente que era importante apoyar a las personas refugiadas para que todo el mundo estuviera seguro. Se han hecho muchos esfuerzos en incluir a las personas refugiadas en los planes nacionales de respuesta a COVID, en los planes de prevención. Y en cuanto al apoyo de la comunidad internacional de donantes, fue esencial contar con el apoyo de los donantes que entregaron fondos al principio del año, que los entregaron de forma flexible y que eso nos permitió readaptar esos fondos para los nuevos programas y las nuevas necesidades que surgieron durante la pandemia. Por ejemplo, la ampliación de la atención sanitaria de hospitales, la ampliación de camas en albergues para permitir el aislamiento de las personas sospechosas o contagiadas de COVID. Ese apoyo internacional fue esencial. Sin embargo, es cierto que, por ejemplo, al final de la pandemia, el plan de respuesta para refugiados inmigrantes de Venezuela, por ejemplo, solo estaba financiado a la mitad. Entonces, es cierto que todavía ese apoyo se necesita, y más aquí en América Latina, donde la pandemia sigue presente. Y hablando sobre la vida cotidiana de los refugiados, Olga, estamos hablando de gente que ya está socialmente aislada, se puede decir en muchos casos marginada, de la sociedad de los países donde viven. Y la pandemia debe haber empeorado todavía más este aislamiento, ¿verdad? Sí, no solamente el aislamiento. Por ejemplo, calculamos que el 70% de los refugiados inmigrantes de Venezuela, por ejemplo, dependían del empleo informal, y es la situación para muchos refugiados aquí en la región de las Américas. El empleo informal fue uno de los principales sectores afectados por la pandemia. Entonces, calculamos que la gran mayoría se quedaron sin empleo, es decir, no tenían ningún insumo económico, lo que ha hecho que muchas familias se encuentren, por ejemplo, en la calle sin poder pagar el alquiler. Algunos se han visto abogados a vivir en una situación de calle, y otras personas han podido alquilar habitaciones en apartamentos, en condiciones de hacinamiento, algo que no era ideal para la pandemia. Y todo eso también ha llevado a una dificultad, a acceso a sistemas de salud, a una reducción de la ingesta de alimentos, y, como comentabas, también a un aislamiento. Por ejemplo, en un estudio que sacamos desde ACNUR hace tan solo unas semanas, se evidenciaba ese aislamiento, especialmente, por ejemplo, en las personas mayores, que además de perder los ingresos, además de tener que hacerse cargo también de otros familiares, se han visto aislados de las comunidades y también mucho más dependientes de la ayuda humanitaria. Muchas de estas personas refugiadas y migrantes podían sobrevivir gracias a esos pequeños empleos, y la pandemia las ha hecho depender única y exclusivamente de la ayuda humanitaria, que, como sabemos, no es suficiente. Y hablemos un poco de la situación de los niños, Olga. Según el ACNUR, los grandes perdedores de esta pandemia, encima de todo, se les ha dificultado el acceso a la educación, ¿no es así? Así es. Los países aquí en la región han puesto en marcha sistemas para que los niños pudieran seguir las clases de manera virtual. ¿Qué sucede? La mayoría de los niños refugiados no tienen acceso a las herramientas que son necesarias para seguir una formación online. No hay tablets, no hay teléfonos, no hay ordenadores. Desde ACNUR, al igual que desde otras organizaciones socias, se han hecho entrega de estos insumos. Pero, bueno, no es sencillo, porque muchas veces estas personas también se encuentran en movimiento, en lugares un poco aislados, en los que la conexión a Internet no es adecuada para seguir estas clases. Entonces, obviamente, ha afectado muchísimo a los niños. Y, aparte de eso, en muchas ocasiones las familias se han visto obligadas a que esos niños les acompañen a salir a la calle, a seguir pidiendo apoyo o trabajando en una situación de pandemia en la que, obviamente, era necesario estar aislados. Todo esto también ha llevado a un incremento en la estigmatización y la xenofobia, que es preocupante. Sin duda, Olga. Es importante ahora. Olga, gracias. Lamentablemente lo tenemos que dejar acá por cuestión de tiempo. Muchísimo éxito, muchísima suerte en vuestro trabajo. Olga Serrado, de ACNUR, en Ciudad de Panamá. Muchas gracias. Nos vamos ahora a Grecia y a la campaña de vacunación de decenas de miles de refugiados. Una vacunación que para muchos llega tarde en vista del mayor riesgo de exposición a la COVID en los campos de refugiados. Persisten eso sí las reticencias o el temor de muchos migrantes a vacunarse. Una persona vacunada y miles esperando su turno. La campaña de vacunación en Grecia ha sido criticada por tardar en atender a los más vulnerables. Muchos refugiados y solicitantes de asilo han estado atrapados en campos como este desde que la pandemia de COVID-19 forzara a las autoridades a imponer restricciones. Ahora la vacuna de Johnson & Johnson ofrece esperanza. En los próximos días continuaremos vacunando a tantas personas como sea posible. Tenemos vacunas, personal y una buena actitud, por lo que esperamos buenos resultados. La vacunación se llevará a cabo en los centros de cinco islas, incluyendo Lesbos, Guíos y Samos. Por primera vez la vacunación tiene lugar dentro del campo. Así nos saturamos otros centros de vacunación. Hemos tomado todas las precauciones y medidas en caso de que surjan problemas como alergias. Continuaremos informando a la población para poder vacunar a tantas personas como sea posible. Miles están varados en los campos tras escapar de la guerra y la pobreza en Medio Oriente, el sur de Asia y África. En el cenit de la crisis de refugiados de 2015, estos campos se convirtieron en símbolo de humanidad y tolerancia. Seis años después viven aún en centros repletos, haciendo imposible el distanciamiento social. Claman por bienes de primera necesidad y condiciones dignas. Para muchos de los que viven en estos campos, la pandemia no ha sido una prioridad. La prioridad ha sido asegurarse de que pueden permanecer en Europa y ayudar a sus familias. La COVID-19 es solo uno entre muchos factores que han afectado sus vidas. Grecia está relajando las restricciones luego de que más de 5 millones de personas fueran vacunadas en lo que va de año. Pero ese no ha sido el caso en estos campamentos. La distribución de la vacuna es también una oportunidad para el gobierno de Grecia para desviar la atención, luego de que la policía del país fuera criticada desde Bruselas por utilizar un novedoso cañón de sonido para ahuyentar a los migrantes que intentan llegar. Algunos aún tienen dudas sobre la vacuna, pero muchos otros ya la están recibiendo. Se espera que el avance de la campaña sirva para reducir el alza de infecciones. Este fue nuestro especial COVID del día. Gracias por su confianza. Hasta la próxima.